se calcula que este viernes será el día más ocupado del fin de semana largo en los aeropuertos y por eso ha autorizado que los adolescentes de 13 a 17 años acompañan a sus padres o tutores enrolados en el pre-check, al igual que los niños menores. Se espera que más de 10 millones de personas se trasladen por avión en este feriado. La AAA proyecta que más de 42 millones de estadounidenses viajen 50 millas o más, un 7% más que en 2022. Por tal razón, recomienda viajar antes del jueves al mediodía. Esa es la recomendación.